Muy buenos días a todos los amigos de este canal y como ven ya aquí en pantalla, pues hoy vamos a empezar estos cuadros de girasoles. Como les había prometido, pues vamos a estar trabajando estos cuadros de girasoles en la técnica de pincel seco. Bueno, ¿y qué materiales vamos a estar utilizando en este tutorial? Esta vez, nuevamente, como ya siempre les he dicho en todos los videos, que para esta técnica de pincel seco, pues necesitamos acrílicos que sean pastosos. Como estos que tengo por acá, ¿ves? Estos que tengo por acá, aquí los tienen. Este tipo de acrílico, este otro tipo de acrílico, que ustedes saben que a mí me encanta trabajar con la marca Liquitex y con la marca Soho. Mira acá tenemos azul, acá tenemos rojo. Esto es acrílico, te lo puedes comprar en todas las tiendas de manualidades, no, todos los Art Supply. Sé que Maico es una tienda de manualidades, pero también tiene muchas cosas para los artistas visuales y tenemos muy buen precio en esta tienda de Maico. Entonces, yo te recomiendo que no vayas, a no ser que sea un Art Supply de descuento, de discount, no sé cómo se dice en inglés la palabra bien, como Jerry Alta Rama, por ejemplo, pero esta tienda no la tengo in situ aquí en Tampa, sino que era en Miami donde yo la tenía y aquí la compro online, porque son muy buenos precios. Estos acrílicos son muy caros, son muy costosos. Entonces, en Maico y en Jerry Alta Rama es donde tú los vas a conseguir a muy buenos precios. También necesitamos pinceles planos. Ustedes saben que esta técnica lleva pinceles planos. Pinceles planos, como te voy a enseñar ahora, como estos que tengo aquí. Vamos a comenzar con pinceles grandes. Aquí están los pinceles, oyendo la conversación. Aquí están, ve, aquí tengo varios pinceles grandes. Porque vamos a trabajar amplias zonas del fondo. Por ejemplo, necesitamos que el fondo lo podamos trabajar con pinceles bastante grandes. Pero vamos a trabajar, no se confunda que solamente van a ser pinceles grandes. No, vamos a usar todo tipo de pinceles. Bien, entonces comenzamos este tutorial. Mi nombre es Madeline Perez Noah y soy tu maestra de arte. Si te gustan los tutoriales y quieres aprender a pintar, pues entonces suscríbete, comparte y comenta. Bueno, como ven, ya yo le di una base a todos. Son cuatro cuadros, creo. Le di una base verde. Vamos a ver cómo se degrada el tono de color verde y el tono de color del rojo al amarillo luz, como son los girasoles. Entonces vamos a comenzar, como ya la base está seca, vamos a comenzar a darle, aclarar un poco más este tono de verde de aquí del fondo. Y para ello vamos a usar aquí en la paleta, vamos a estar utilizando estos tonos de verde que tengo por acá. Vamos a bajarlos para acá, para tenerlos con más facilidad acá. Y entonces vamos a ponerlo aquí en la paleta, lo ponemos aquí en la paleta. Y vamos a estar mezclando ese verde, esto es un verde, perdón que le di la espalda. Esto es un verde permanente, oscuro, y esto es un verde lima. Vamos a mezclar ahora estos verdes aquí en la paleta. Y ya tengo listo el papel, vamos a mezclarlo. Estoy algo aturbida aquí, no sé, pero no me siento bien aquí. Bien, como el pincel estaba embarrado de agua, pues yo lo voy a secar primeramente. Recuerden que esta técnica es así, ¿eh? Vamos a secar el pincel y mezclamos los colores. Vamos a sacar la paleta de aquí, yo creo que yo voy a estar un poquito más cómoda si yo saco la paleta de aquí. Vamos a mezclar los colores de esta manera, así. Ahí. Tomamos acá, como ya tenemos que ir aclarando más ese tono de verde, pues vamos a ponerlo acá. ¿Ves? Mezclamos un poquito más, vamos a ver qué tal nos va a quedar este tono de color verde. Y entonces hacemos acá, ¿ves? Así, muy con el pincel acostadito, ustedes saben que esta técnica es así. Entonces, ¿ves? Venimos acá y vamos a ir aclarando suavecito para acá. Cuando nos vamos a introducir dentro de esta área aquí del girasol, pues entonces tenemos que ir más suave para que se vea la sombra detrás del girasol, ¿ves? Así, vamos a ir haciendo esta parte de aquí suavecito. Ahí, ¿ves? Entonces aquí, ¿ves? También acá, vamos aquí a ponerse de esta manera aquí, algunos tonos de este verde, ¿ves? Así. Ajá, ¿ves? Qué bonito va quedando entonces. Igual, vamos a mezclarlo aquí un poquito y vamos a ir aclarando las hojas, de esta manera así. Ahí. Y los tallos, ¿ves? De esta manera así, bien bonita, vamos a ir aclarando estos tonos de color. Podemos hacer otros tonos de verde para que se enriquezca el cuadro en cuanto a tonos de verde. Entonces, vamos ahora a manchar los demás cuadros. Bueno, ya nuestros cuadros tienen manchado todo el fondo. Ahora vamos entonces, como ya tenemos el rojo dado en todos los cuadros, vamos ahora a poner un naranja, que es el paso que sigue después del rojo, ¿eh? Entonces, vamos a buscar un naranja, vamos a buscar un naranja, creo que por acá tengo naranja. Eh, mirenlo acá, acá. Y aquí tengo el naranja, mirenlo aquí. Vamos a seguir ahora este paso con el naranja, pero debemos echarle un poquitico de rojo porque si no se nos va a ir muy rápido. Y vamos a cambiar ya de pincel para otro. Vamos a buscar un pincel, creo que con este nos vendría de lo más bien, con este pincel. Y vamos a secarlo para que, eh... Es necesario, ustedes saben que este paso es necesario de secar el pincel, es muy necesario para esta técnica. Entonces, en la paleta, vamos a colocar el naranja y vamos a colocar el rojo. Vamos a ponerla por acá el naranja y vamos a buscar el rojo. No sé dónde tengo el rojo, ya lo encontré. Vamos a buscarlo por acá, vamos a buscar el rojo. El rojo está por aquí, ¿eh? Acá en el taller. Acá tengo el rojo. Y entonces, ya tengo el rojo aquí, que este es el que tengo, miren. El que vende Walmart, es el rojo que tengo. Ya no tengo los otros toques. Ustedes saben que uso mucho el rojo, entonces todos los demás se me han acabado. Se me han terminado. Ya eché el rojo aquí en la paleta. Vamos a ponerlos aquí para tener más cerca los colores. Y entonces, voy ahora a mezclarlos, miren. Vamos a mezclar los colores de la paleta. Ahí. El rojo, tomá un poquito. Y lo mezclamos aquí con el naranja, ¿ves? Así, de esta manera. Vamos a ir mezclando los colores. Entonces, los vamos a ir colocando así, de esta manera, ¿ves? Empezamos con la punta y entonces acostamos el pincel para que vayan saliendo los tonos más oscuros y quede el volumen, ¿eh? Así. Vamos para acá así, continuar, ¿ves? Todos los pétalos. Vamos a ponerle este tono de color a todos los pétalos, ¿ves? Así. De esta manera, así. Ahí. Hoy estoy un poquito aquí en el taller, un poquito incómoda porque estoy probando el caballete, estoy probando miles de cosas que quiero probar para mejorar la calidad de los videos a ustedes. Y entonces estoy aquí tratando de sobrevivir. Ay, mi madre. Ahí. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos para un... Para un... Para que veas el proceso mucho más rápido, para un... Se me olvidó el nombre. Madri tiene la memoria últimamente. Nos vamos para un timlax, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Nos vamos? Pues vamos. Bueno, como ya ves en pantalla, pues ya le tenemos dado el naranja a todos los girasoles. En este paso ahora, debemos ponerlo a secar. ¿Por qué vamos a ponerlo a secar? Porque los otros no deben estar secos todavía para ahora ponerlo, a ver, en otro tono de color. Deja ver, está medio mojadito. Pero el fondo, podemos ir trabajando los tonos verdes, ¿ves? Los tonos verdes sí los vamos a poder ir trabajando. Vamos a poner este aquí. Y entonces vamos a cambiar ahora para los tonos verdes. Y damos chance a que los pétalos se sequen para poder trabajar y ponerle el otro tono de color, ¿eh? Vamos ahora a poner este pincel, vamos a ponerlo por acá. Y vamos a buscar los otros tonos de verde para ponérselo. Aquí en la paleta ya yo tengo. Voy a buscar un pincel, un pincel... Bueno, ahora le voy a dar el naranja a este. Porque este es el cuarto, que se me había quedado sin terminar. Entonces vamos a echar el naranja en la paleta. Déjeme sacar la paleta de acá. Vamos a echar el naranja aquí en la paleta. Como... No sé, no sé qué me... Hoy estoy como a trabancar. Así de esta manera, ¿ves? Vamos a ir poniendo, acuérdense. Que podemos siempre poner el dedo aquí, así, ¿ves? Y sujetarnos con el dedo más pequeño de la mano para que todo esto nos quede bien, ¿eh? Bien bonito, nos quede bien. Bien, acuérdense que es muy importante que aprendas a poner pincel así acostadito en esta técnica, ¿bien? No sé, 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 no sé Entonces ahora vamos a mezclar el naranja que tenemos aquí en la paleta con amarillo y vamos a empezar a hacer un naranja mucho más, con tono más amarillo para ir degradando el tono de color. Entonces, ¿ves? Vamos a mezclarlos así y vamos a empezar ahora a darle este tono a los pétalos de los girasoles. Ahora ya en este caso vamos a ir suavecito, ¿ves? Hacemos esta operación y tratamos de no llegar acá, ¿ves? Con el naranja. Suavecito para acá para que vaya degradándose el tono del color. Y entonces por donde esté la luz es por donde vamos a acentuar este tono naranja, ¿eh? Porque ya vamos aclarando los pétalos, ¿ves? Así. Vamos a ir haciéndolo así, ¿ves? Suavecito. De esta manera así. Ahí. ¿Ves? Todo, pétalo por pétalo. Si hay alguno que esté delante del otro, pues, por ejemplo, vamos a hacer este. Este está delante. Entonces, acá vamos a reforzar en la punta el tono, ¿ves? Y este vamos a reforzarlo para acá. Pero ya para esta área de aquí, pues, degradamos el tono de color suavecito, ¿ves? Así lo vamos a hacer. Entonces, ahora, pues, mezclé el amarillo que tenía aquí en la paleta. Lo mezclé con el naranja e hice un amarillo cromo, que es el que vamos a estar poniendo ahora en los pétalos de los girasoles. Bien. Vamos a comenzar, igual que ahorita, que poníamos los pétalos así, ¿ves? Así de esta manera. Siempre de arriba hacia abajo. Y entonces, cuando estemos llegando acá, pues, soltamos el pincel. Bien. De arriba hacia abajo, aquí, aquí, apretamos el pincel. Hacemos así y vamos suavizando, suavizando la pincelada, ¿ves? De esa manera así. Y vamos a hacerlo en el siguiente pétalo, ¿ves? Siempre presionas y suelta, presionas y suelta. Para que te quede con volumen y sombra del tallo acá de los girasoles. ¿Ves? Esta parte aquí de donde nace el girasol, para que el pétalo se vea que tiene volumen, ¿ves? De esta manera así. Apretamos, soltamos. Y entonces, como este está delante de este, pues, hay que darle, ponerle la luz por encima, ¿ves? Igual que acá este. Y este, hay que apretar más la punta. Y vamos a ir soltando, así, suavecito. Ahí. ¿Ves? Así de esta manera lo tenemos que hacer. Ahí. Vamos a ponerle este, ¿ves? Así, suave. Apretamos y soltamos. Apretamos y soltamos. ¿Ves? De esta manera así. Vamos a ir haciendo. Este es arriba. Este que está aquí debajo, pues, le vamos a dar el volumen así por arriba. ¿Ves? Como va cambiando ya los girasoles. Entonces, este vamos a hacerle la luz para acá. Así. ¿Ves? Así. Después, cuando estemos dando la sombra, pues, acentuamos el movimiento de los pétalos de los girasoles. ¿Ves? Así. Y entonces, para acá, ¿ves? De esta manera. Ahí. De esta manera, así, tan sencillita, vamos a ir haciéndolo. ¿Vien? Ahí, miren esto. Este, aquí arriba. Es donde se acentúa la luz. Igual que este. Tú tienes que imaginarte, en tu mente, dónde está la luz y dónde está la sombra, porque no estamos pintando del natural. Estamos pintando con nuestra imaginería girasoles, bestas, flores. Y entonces, o te buscas una reseña del natural y lo interpretas, pero ya vas mirando dónde queda la luz y dónde queda la sombra. Bueno, aquí me da la luz, aquí me da la sombra. Y así también lo puedes hacer, ¿ves? Ahí. Vamos ahora a pasar a los siguientes girasoles para aplicarle este tono de color. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí vamos ahora a continuar echando un poquito más aquí de amarillo para poder seguir aclarando todos esos pétalos que tengo allí. ¿Ves? Lo mezclo bien con el naranja que tenía aquí en la paleta y entonces ya lo tengo listo para seguir. ¿Ves? Ya me faltan estos acá, así, suavecito, aquí en la punta. De esta manera vamos a ir haciendo todos los pétalos del girasol. Y aquí también, en el centro del girasol, pues le vamos a ir poniendo estos tonos de amarillo, para que quede bien bonito, ¿eh? Y ahora voy para este girasol, el girasol gordito. Vamos a ir poniéndoselo así, ¿ves? Este tiene bastantes texturas aquí en los pétalos. A mí me encanta este girasol. Pero me encanta. ¿Ves? Así. En la punta y soltamos. Y acostamos el pincel. Así. En la punta, duro. Suavizamos para acá y acostamos el pincel. Duro en la punta, suavizamos y acostamos el pincel. De esta manera, así, ¿ves? Igual que acá. Acá también vamos a combinar estos tonos de colores para que quede bien bonito, ¿ves? Así. Entonces, voy a aprovechar ahora y lo voy a llevar a secar al sol un rato. Para que me coja mejor el color. Siempre que tú lo lleves a secar. Mientras que el color esté mojado, el color que tú vayas poniendo arriba no va a verse tan efectivo como cuando está bien seco esa capa de color. Entonces, necesitamos un ratico ponerlo a secar al sol, ¿eh? Bien. Ahora, ya secaron ya. Es que la perra está ladrando y me da gracia. Ya secaron los cuadros. Ya estuvieron un buen rato en el sol. Miren, ¿ves? Miren. ¿Ves? Así tienen que estar. Y entonces, ahora vamos para el próximo color de los pétalos. Que ya sería este amarillo como tal. Que es el amarillo primario. Ahora vamos a echar aquí en la paleta. Vamos a estar echando amarillo primario. Hay un... Hay un avión por ahí. ¿No lo oyen? Vamos a echar aquí el amarillo primario. Y entonces, con el mismo pincel, todavía vamos a seguir con el mismo pincel. ¿Eh? Vamos a empezar a ponerle el amarillo primario a estos pétalos de los girasoles. Era este pincel. Miren cómo está. Es este pincel que estoy usando. No es este. Vamos a dejar este por aquí por si nos hace falta. Entonces, ve. Lo vamos a hacer así. Creo que está demasiado amarillo. Vamos a ver. Entonces, vamos para acá, ve. Suavecito. Lo vamos a ir poniendo de la punta hacia abajo. Soltamos igual. Y horizontal para que se vaya viendo. Mira, te lo voy a acercar. ¿Ves? Cómo se ven las texturas que nosotros ponemos. Entonces, es muy importante que hagas eso. ¿Ves? Que lleves el cuadro horizontal así. Bien. Así. Suavecito para acá. No te pegues para acá. Ves cómo se va viendo el volumen. Que esta área de aquí es más oscura. Eso es lo más importante. ¿Eh? Que vayas suavizando. No que te quede un manchón ahí. ¿Ves? Suelta. Empuja y suelta. Y vienes y haces esto. ¿Ves? Suavecito. Ahí. ¿Ves? Empuja y suelta. Y suavecito vas poniendo el cuadro. El color del acrílico. Vamos aquí también al centro del girasol. Vamos a hacerle también este movimiento aquí. Y continuamos estos petas. ¿Ves? Así. Suavecito. ¿Ves? ¿Qué te parece? Si me regalas un like. Si te está gustando. Regálame tu like. Comparte y comenta. ¿Eh? Facebook. Por Instagram. Y por TikTok. Que me puedes buscar. Si tú entras ahí al Google. Tú escribes Madeleine Pérez Noa. Con la I latina. ¿Eh? Y no a sin H. N-O-A. Ahí. Así tú escríbeme ahí en el Google. Y entonces te va a salir una página con todo lo que yo tengo publicado en las redes sociales. Y ahí entonces puedes entrar a mi Facebook, a mi Instagram y comenzar a seguirme. ¿Eh? Ahí. Ahí. Que por ahí también subo tutoriales cortos, pero los subo. ¿Qué te parece? Si nos vamos para un Tim Lacks. ¿Eh? ¿Sí? ¿Lo hacemos? Dale. Entonces les dejé este. Para que ustedes vean cómo es que yo voy poniendo un girasol delante de otro. Vamos a poner este por acá. Para mostrarte cómo es que yo logro que un girasol se vea delante y otro girasol se vea detrás. Bien. Nosotros tenemos que tratar de que este girasol quede detrás de este. Por lo tanto, hay algunos pétalos que solamente, por ejemplo, este pétalo de acá solamente le voy a dar la luz aquí arriba. ¿Ves? Aquí. Y estos sí de acá le vamos a dar más luz y degradamos el tono de color. Entonces, los pétalos que están delante, que son estos de acá, pues entonces vamos a intensificar el color para que se vean que estos están detrás y estos están delante. De esta manera, así, ¿ves? Como te voy a mostrar, cómo lo voy a ir haciendo. Ahí, ¿ves? Ahí, ¿ves? Estos, al tener más luz, a estos nada más que le vamos a dar unos toquecitos de luz y difuminamos, así. Con el pincel que tenga menos pintura. Ahora, cuando ya el pincel se quede con menos pintura, pues vamos a difuminar este tono de color ahí, ¿ves? Así. ¿Ves cómo va quedando este? Ahí. Vamos a ir haciéndolo. Entonces, igual que acá, acá, ¿ves? Acá. Y entonces, este de aquí, solamente le vamos a dar la luz arriba. Bien. Y difuminamos el tono de la luz. Bien. Vamos a echar más color aquí que no tengo. Vamos a echar más pintura aquí. Entonces, ¿ves? De esta manera, así. Y ya cuando vayamos a darle lo que es el amarillo, las luces ya a estos girasoles, porque ya ahorita le estamos dando las luces, bien, pues entonces, a este se le da mayor cantidad de luz que a estos pétalos de aquí, ¿ves? A estos de acá se le da un poco, pero tenemos que tratar de retirar el girasol hacia atrás, ¿ves? De esa manera. Con el color, ¿ves? Así. Después le vamos a aplicar veladura, que las veladuras nos van a permitir aún más que ese girasol se retire. Ustedes van a ver ese momento cuando lo hagamos. Todavía nos falta trabajar el fondo un poco, ¿eh? Darle algunas luces y eso al fondo. Entonces, si te gusta lo que ves, si te gusta este canal de tutoriales, pues comparte este video para que lleguen mucho más personas, a muchos más artistas. Si tienes algún amigo artista que quiera aprender a pintar, pues envíale el video, compártelo, para llegar a más artistas, ¿eh? Hay más gente que quiera aprender a pintar. Recomiéndame con tus amigos, con tu familia, con todo el que quiera aprender a pintar. Ahí. Así. Ya. Ya ahora este está listo. Ahora va la otra parte del cuadro. Vamos a trabajar ahora un poco lo que es el tono de verde para dar tiempo que este tono de amarillo seque para empezar las luces. Entonces, como tenemos varios verdes, aquí tengo varios verdes, pues vamos ahora a trabajar con varios tonos de verde, ¿ves? Para que se vea bien bonito. Vamos a empezar a ponerle este acá arriba, un poco de luz. Vamos a buscar un pincel grande, porque para esto sí necesitamos un pincel más grande. Entonces, déjeme echar el verde aquí en la paleta. Ahí, ya lo tengo en la paleta. Y entonces voy a trabajar con un pincel grande. Voy a secarlo bien, porque este pincel absorbe mucha agua. Este pincel que tengo acá, que yo lo compro para pintar murales y para avanzar en los cuadros cuando necesito planos bien grandes, pues estos pinceles son sumamente importantes. Si ves que son muy caros, pues las brochas que venden en Home Depot también te van a servir. Para hacerlo bien. Entonces, ve, volvemos acá. Miren qué bonito. Sin pegarnos tanto al girasol, porque si no va a competir el fondo con la figura. Y no podemos darnos ese lujo de que el fondo compita con la figura. Aquí lo importante es la figura. Bien. Ahí. Y entonces, este tipo de obra, el fondo es simple y la figura es compleja, ¿ves? Y entonces, ahí, vamos a retirarlo un poquito así para atrás, para que el color, poder ver el color. Ahí, ¿ves? Y en los bordes aquí del canvas, pues también, vamos a poner un poquito más de ese verde. Pues también tenemos que aplicar ese tono de color. Ahí. Demasiada pintura aquí en el pincel, ¿ves? Así suavecito por todo el borde para que se vea bonito. Ahí. Así. Hoy le ha dado por aterrizar muchos aviones. Hay tremendo ruido. Yo no sé por qué es eso. Entonces, aquí, también vamos a ponerle un poquito de este verde. Y aquí, ¿ves? Y acá. Ya. Así. Ya este tiene de este verde. Ahorita le ponemos el otro tono de verde. Miren qué bonito se está viendo. A mí me encanta cómo se ve en la pantalla. Pero me encanta cómo se está viendo. Entonces, dime, dime, dime por ahí qué tú piensas. Qué piensas de estos cuadros que estoy haciendo. Déjame tu opinión, ¿ves? Si te gustan los girasoles, si te gusta pintar flores. Entonces, ¿ves? Aquí vuelvo a hacer lo mismo. Suavecito. Voy pasando. Ahí. Suave, ¿ves? Yo casi no presiono. No, no. Presiono duro el pincel. Porque si no, me dejaría una mancha muy dura. Y no queremos eso. Porque no queremos que el fondo se vaya por encima de la figura. ¿Ves? Vamos aquí a ponerlo así. Ahí. ¿Ves? Igual que aquí debajo. Igual hacemos lo mismo, ¿ves? De esta manera así. Vamos a ir haciéndolo. Déjame sacarlo un poquito para acá arriba. Para que ustedes logren verlo así. Ahí. Es suavecito. Pasamos por todas partes suavecito para que nos quede bonito. Ahí. Y llamativo. Que llame la atención. Déjame echar un poquito más porque no tengo. Este mismo tono de verde después lo podemos mezclar con blanco. Y saldría otro tono de verde. Ustedes van a ver ahora. Vamos aquí a ponerlo acá. Y aquí a la hoja. Así que le he ido poniendo otros tonos de color para que se vea interesante el cuadro y que no sea un solo tono de color. Entonces ya tengo este listo. Vamos para... Vamos para este. Ahí. Vamos para este. Así. Ahí. Y le hacemos lo mismo. Como esto es para vender. Allá en el marques. Pues por eso que yo los pinto. Uno al lado del otro. No importa que tengan el mismo tono de color. Al final no son iguales. Bien. Ningún cuadro queda igual. Porque son cuadros originales. Y hay que trabajarlos así en serie. No es como un cuadro que yo voy a hacer para una exhibición. Para un museo. Sino que estos tienen que quedar bien lindos. Pero tienes que trabajar. Mira. Rápido. Para que los puedas llevar a vender. Ahí. Rápido y bonito. Esa es la cuestión. A la hora de ir a vender. Rápido y bonito. Ahí. Ahí. Rápido. 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 Música Entonces ahora vamos a utilizar este verde que ustedes tienen que viene aquí en pantalla, vamos a echarlo aquí en la paleta, vamos a echarlo por acá en la paleta y vamos a ponerlo ahora aquí en el cuadro. Ya ahora tomé un pincel mucho más pequeño y entonces ustedes van a ver ahora, ahí. Entonces este tono vamos a ponerlo acá dentro del girasol, ¿ves? Para que el girasol se diferencie un poco del fondo, ¿ves? Vamos a ponérselo por acá así. Miren qué bonito se ve este tono aquí, igual que a las hojas, vamos a ponerlo, ¿ves? Unos tonos fríos así de verde. Miren qué bonito, ahí. Ay, qué bonito, me gusta. Vamos entonces a ponerse a los demás cuadros. Vamos a buscar los otros y vamos a ponerse. Me encanta cómo se ve ese detalle de ese tono verde frío. Es como un verde azul, algo así. Ves, vamos aquí a este también a hacer lo mismo. Miren qué bonito se va viendo, ¿ves? Ay, me encanta, pero me encanta. Ahí, vamos aquí a hacerlo también. Vamos para acá, hacer un poquito así. No en todas partes del girasol, sino en algunas zonas, ¿ves? No en todas partes, ¿ves? Podemos también hacer esto que estoy haciendo acá para que se note como que texturas visuales, ¿ves? Ay, me encanta. Ahí. Vamos para los otros. Así. Vamos a ir trabajando uno por uno, ¿ves? Ya hoy, no sé si pueda terminarlo, pero bueno, o intentaré terminarlo hoy, pero no creo que los pueda terminar. Vamos aquí a hacerle así. Vamos a este, a hacerle así. Y aquí, ¿ves? Así. Igual que acá. Vamos a ver si logro terminar estos cuadros hoy. Ya es un poquito tarde, creo. Entonces, vamos para acá. Es que todo esto del pincel seco tiene su proceso, ¿ves? Es una técnica que no es como la otra técnica que yo trabajo, que les enseño a ustedes, que es la técnica naif. Esto es una técnica más complicada, mucho más profesional, que hay que pintar bastante para lograr manejarla. A mí me costó años, tiempo, manejarla a mi antojo. No es que en un día tú vas a lograr manejar esta técnica, ¿ves? Entonces, ahora, yo le voy a echar blanco. Después le voy a hacer unos puntitos aquí. Pero ya eso sería para las luces y las sombras. Yo creo, a ver, ya terminé así. Terminé ya de manchar el cuadro. Ahora, el proceso que viene es darle las veladuras, las luces y las sombras. Que eso entonces lo dejaríamos para un próximo video. ¿Qué te parece si me sigues, eh? Suscríbete, comparte y comenta. Mi nombre es Madeline Pérez Nueva, por si no me conoces. Y yo soy tu maestra de arte. Que Dios me los bendiga a todos, eh. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!